¿Qué es los primos corresponsables? Los primos corresponsables nos han elegido como finalistas para la sección de Pymes, como empresa, con una iniciativa sobre todo orientada a los objetivos de sostenibilidad, el número 12, Economía Circular. Para nosotros, siendo una pequeña startup que acaba de lanzar, significa un reconocimiento a la insistencia que hemos tenido con la voluntad de concienciar tanto a empresas como consumidores en la economía circular. Nuestra organización tiene como reto principal seguir trabajando con todo lo que son fabricantes y juntándolos con modelos de consumo más sostenibles a los consumidores y llegar a cuantos más mejor para que estos puedan estar concienciados de un consumo más sostenible y circular.